¿Qué tal? Soy Tony Velentes para enviar un saludo grande a la gente de Fuerza 91 por acá en Tahuilipa, en el estado de Hidalgo. Dios los bendiga, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Los saluda Rolando Pérez, integrante del Conjunto Primavera. Para enviarles un cordial saludo, un abrazo a nuestros amigos de Fuerza 91. Sigan este video que nos salió bien chido, aquí en Fuerza 91, Conjunto Primavera. Algo sucede en el ambiente. Desde la frontera norte de nuestro México, un cúmulo de talento está por arriba. Se siente ya su presencia, surgiendo de las entrañas del pueblo mismo. Porque somos de la gente, y para la gente. Es para yo para que no puedo respirar. El romántico es miloteño en todas sus formas. Historias con tinta de éxito. Necesito decirte, que no voy a olvidarte, aunque te fuiste. Porque solo soy de ti, y para ti. Nota, nota, te lo decimos. Pero tus ojos no pueden perder, y tus oídos escucharme. Conjunto Primavera. Vuelve conmigo. Vuelve conmigo. En el mundo de alternativas, y ganadores de un sin fin de premios. Siente que se fue por tu soño. Conjunto Primavera. Conjunto Primavera. Conjunto Primavera. Vuelve conmigo. Símbolo musical del amor. Conjunto Primavera. Conjunto Primavera. Tierra Mística y Mágica Chihuahuense Francisco Mata Adrián Regalador Rolando Pérez Félix Contreras Juan Tomínguez Y me pierdo más y lejos más Nosotros somos Conjunto Primavera Bienvenidos Música Yo perdí imposible, ya empecé a buscar que sí me amara Tiempos de caricias, de sus hijos, que no imaginaba Pero bueno, lo que se dice es que va en un cuento No hay gatito, que te echa tu calor, tu corazón y tu cuerpo Vas a ser amor, porque yo con esta soledad no puedo Vuelve por el amor, el amor, el amor Solo vivo los vientos No hay gatito, que te echa tu calor, tu corazón y tu corazón No hay gatito, que te echa tu calor, tu corazón y tu corazón Y es que es imposible, da el corazón, no en verdad No hay gatito, que te lo llevaste Yo seguí buscando a alguien que sí me amara Pero bueno, lo que se dice es que va en un cuento No hay gatito, que te echa tu calor, tu corazón y tu cuerpo Vas a ser amor, porque yo con esta soledad no puedo Vuelve por el amor, porque el amor, amor Solo perdido lo siento Muy buenas noches Amigos de Tlahuelipa y Hidalgo Nos da mucho gusto saludarles en esta noche en esta ciudad de Dinaga, Chihuahua Deseamos que a todos ustedes se les esté pasando muy bonito Queremos agradecer el patronato de estos festejos Gracias a todos al ayuntamiento municipal que nos permite venir a trabajar ante todos ustedes en esta noche ¿Cómo se les está pasando? ¿Bien? ¿Bien? ¿Listos para cantar? Saludo para la gente que nos está acompañando por aquí en la parte de abajo Amigos por allá en la parte de atrás Hasta allá llegamos con el saludo a la gente por aquí en nuestros costados Les damos la bienvenida, deseamos de todo corazón que en esta noche se la pasen bonito En compañía de cada uno de nuestros temas Queremos decirles gracias a ustedes por acompañarnos Vamos con un tema de lo que viene grabación de Conjunto Primavera Una canción que piensa mi compadre por acá en el saxofón y que dice más o menos así Cántenla conmigo, vámonos Básicamente te recuerdan La canción es la barrier espantana Una canción que me classesen Ase la archiagia Cántenlo, vámonos Cántenla conmigo, vámonos Cántenla conmigo, vámonos La canción es la reina de un estimador Cántenla conmigo, vámonos ¡Vamos conmigo, vámonos ウidia Por ti mis amigos desieres Que eras por ti y querías saber Si es Dios, yo les dije que tú Que le pude más Juntad Dios sufrido Y nos llegará a creer Del novio su diablo Que no pudiéramos Que no pudiéramos Quedándome si se olvidara Que no pudiera Yo no te puedo castigar Por lo que me Si la felicidad No olvidar y no morar, mirar si fuera No olvidar y no morar, mirar, 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 mirar No olvidar y no morir, mirar, 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 mirar ¡Gracias! 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 Que sea digno para nuestro amor Que sea digno para nuestro amor Vamos a seguir adelante Continuamos Otro de los temas originales de Primavera Para todos ustedes Saludos para Gil Escutia Con el tema de Golpe en Golpe Dice para el grupo que nos visita Nuestros amigos del Grupo Veneno Con el tema San Felipe Saludos por aquí Cerro, por ahí en Chihuahua Saludos para los amigos de Cerro Vamos a cantar ¿Quién cumpleaños el día de hoy? A ver, levante la manita A toda la gente que cumpla años Se piensa que esa mentira no es verdad Ese tema se llama Se llama Hoy en tu día Báila con nosotros Esa es lo que me dice Sí hermano Sube el chaperito y la ¡Gracias! 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 ¿Hay enamorados esa noche o no hay? Uy, poquitos Esa canción también seguramente la conocen Los quiero invitar a que me ayuden a cantarla Es uno de los temas que piensa mi compadre por allá El saxofón dice así para ser Vamos a ver y llega ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que transferirte antes que ya no te enteré Si mi vida dejará traserte, mi camino será su interior Y más de mi conciencia está volvada en tu lugar Y te espera diario como he llegado a su cura En mi corazón lo que te doy Con tu mente deberé sentir felicidad Me quede la dignidad de no caer más en tu juego Haré dejado mi interior los senderos Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te vuelva a recordar Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te vuelva a recordar Eso se llama más allá de lo que viene grabación de primavera en esa noche Con mucho gusto para ustedes Vamos rápidamente cantando temas como eso que viene seguido Saludales hermano Saluditos para Andrea Ángeles Dice con el tema para Roberto De parte de Miriam con el tema Algo de mí Que ahorita viene Algo de mí Saludos dice para Alberto Con un tema que se llama Hazme Olvidarla Ok Vamos a cantarles esa canción que les están solicitando por ahí en esa noche Ese tema del señor Osvaldo Villarreal de por allá de Monterrey, Nuevo León Seguramente la conoce cátenla conmigo Es algo que dice así Vámonos hermano Dice ¡Vámonos hermano! Dice Consuelo ¡Vámonos! Dice Y por lo más que sabes no me olvidarás Aunque te arretes Y los libres en tu corazón te arretes Y por lo más que ayudarte No me olvidarás Aunque me avergon 먹는 y las lípres en tu corazón te arretes Luego te arretes Algo de mí me va a olvidar de que tú no vas a olvidarme Un mal recuerdo, una caricia, quizás un beso No dejará que tú me olvides, estaré por siempre Muy cerca de ti Algo de mí me caerá en mi saludo Alguna vez en algún lugar te extrañaré Vas a negar que me quisiste, jurarás oírme Pero no será verdad Algo de mí, algo de mí te hará extrañarme Algo de mí, algo de mí te hará extrañaré Y obligues a tu corazón fiel y prohibes al recuerdo recordarte Será imposible olvidarte, será imposible arrancarte Algo de mí me va a olvidar de que tú no vas a olvidarme Un mal recuerdo, una caricia, quizás un beso No dejará que tú me olvides, estaré por siempre Muy cerca de mí Muy cerca de ti Algo de mí me caerá en mi saludo Algo de mí me caerá en mi saludo Alguna vez, algún lugar te hará extrañaré Alguna vez, algún lugar te hará extrañaré Algo de mí, algo de mí Algo de mí, algo de mí Algo de mí, algo de mí, algo de mí Eso que le gusta bastante a la familia Anaya Ahí quedó el tema, algo de mí Y para todas las personas que amablemente ya lo habían pedido esta noche De los temas originales de Conjunto Primera Luis, José Luis Vega Torres, saludos cordiales Saludos dice para Cirila Cornejo Que nos está solicitando el tema del ave cautiva Ahorita se la voy a cantar con la bien clara, con mucho gusto Saludos dice para los chavos rucos y el hueso Que nos está acompañando en esta noche Esperamos la esté pasando bonito Saludos para Berta García Oropesa Que ahí nos está acompañando también en esta noche Quierenme rápidamente saludando con temas que nos están solicitando Se van a bailar ahí en su lugar Si traen su pareja Aprovechen esa noche con mucho gusto Les estamos complaciendo con cada uno de nuestros temas Saludos dice para Isidro Guerrero Hoy cumpleaños de parte, amigos de Mexcaguela De parte de sus hermanas que por ahí nos están acompañando En esa noche Saludos a la gente que viene por allá de Yohinaga, Chihuahua Ahí estamos enviando un saludo Qué bárbaros Ese tema se llama Se llama Me llevo a Malena Es algo que dice así para ser todrino yela Cuando yo me vaya Y no me llevo a Malena Y si ya no quiere seguir Pero sin su beso No siento morir Ella es una linda Buen día, beguita mía Me le voy a bailar Como no lo sé Es la mirada Es la mirada Y es la mirada Cuando toda vuelta Y me vuelva a te grabar ¡Suscríbete! 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 Damiante oro por tu dinero Y no me adecisó por un valor Jamás, jamás Adorada por mi amor Mi rosa, si te hice mal No vuelvo sin amor No vuelvo con suerte Sin ti, mi amor No puedo estar Ni un minuto más Desde ahora Perdón, si te hice mal No vuelvo sin amor No vuelvo con suerte Sin ti, mi amor Ya no puedo estar Ni un minuto más No, si te hice mal No. Nada, si te hice mal Uno de los los demás habían consendido Perdóname mi amor Saludos para Juan Pedro Cruz Juan Pedro Cruz y familia Felipe, Felipe, Felipe Saludos para Héctor Pérez, representaciones artísticas Perón. Saludos, dice, para la familia Blancas. Saludos para José Antonio. ¿Cómo te llamas tú, hijo? ¿Tú cómo te llamas? Alexis. ¿No estás a caer, Alexis? Muy bien. Gracias, señor. Ahorita que estamos en el lado de Cautiva, con mucho gusto. Dice, saludo para María Luisa Ángeles, de parte de Elio Martínez. Hoy está cumpliendo 22 años de casado. Así se, el tema de Gracias por estar conmigo, que se la canto con mucho gusto. Claro que sí. Dice también para el tema de Díganle, para la banda del tío Chulis, que por ahí nos ha acompañado. ¿Estoy bien? Y vi un saludo bien especial, con mucho gusto. Doni, Doni, están pidiendo el tema Empaca Tus Cosas, Empaca Tus Cosas para Kenia. Para Kenia, con mucho cariño, Empaca Tus Cosas. Saludos, dice, el tema de Adiós Amor para el compa Chuy. Dice, un tema de sigue siendo mía para Beto. El Mamilas. Y el primo Dani. Ah, no, está pinchido ese apodo, qué bárbaro. El tema de las calles de Chihuahua para el compa Checo, que también nos van a estar con nosotros en esta noche. Bienvenidos. Saludos, dice, para Alicia, a Norma, para Luis Ángel, de la colonia Xochitlán, Progreso. Y nos están acompañando también en esta noche, muchas gracias. También tengo saludos, dice, para Gerardo Mota Porras, dice, parte de su hermano. Ahí le envío el saludo, claro, con mucho gusto, con la canción que nos está solicitando. Dice, también, saludo para Jessica Simón, Varas, para Brisa Natalí y Jano Pérez para Cristian González Arteaga, que por ahí nos están acompañando en esta noche. Un saludo también para Rosa María, de parte de su hermana, que le tiene mucho, atentamente dulce. Y le envío el saludo. Esa canción, pues, de los temas de Rancheritos, de Conjunto Primavera, se llama Díganle, la cantamos en esta noche. 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 Un bonito león, Guanajuá, sufriría como su mujerada. Ahí se apuesta la vida y se respeta de que gana. Allí en mi león, Guanajuá, y la vida no va a negar. Un camino de esos rostros, la hacienda de Guanajuato. Allí, no más tras un mitad, se ven dolores en algo. Yo hay un único país sano, allí es mi buen lugar. Esa canción que viene seguida con muchos músicos para ustedes. Un papel son pasiones, como el amor se abre. El amor y el griego, y el moño se vuelve nada. ¿Por qué no habías venido, hermosa, hermosa? No había venido, hermosa, hermosa, hermosa. No había venido, hermosa, 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 hermosa. Y hay gente Mi alma de la hermosura ¿Por qué no habías tenido Hermosísima criatura? No había venido a vivir Por él, no había ningún humor Y a ver cómo se escucha el grito de la canchera ¡Oiga! No es que quiera volverme a mirar Ni te creas que te amo buscar Es que no nos conocerá Y me pierdo más silencio ¡Adiós! ¿Por qué me besó? ¿Se parece a dónde llorar y no? Es por eso que no canso estoy Pensarás que me sé por tu amor Pero no he dormido Y ando confundido Menoriel Y de noche me sentí perdido Y obvié a un lado de mí Y de noche me sentí perdido 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La soledad me va a mandar Claro que sí que se llama Decide tú o vuelve conmigo como le quiera llamar Ahí que el otro de los temas ya solicitados esta noche Tenemos un montón de canciones Dice por aquí para Anselma García de parte de su hermana El saludo para Dania, de parte de Dania, para Tari, para Arturo, para Cristian Rojo, saludos con todo gusto Esa canción que viene seguida para todos ustedes A la gente que se encuentra bailando por ahí en esa noche A la gente nuevamente por allá en la parte de atrás Allá atrás de los negocios, de los comercios Les enviamos un saludo A la gente de la rebanada de Tiza Ahí le enviamos un saludo Qué maravilloso Ahí guárdenos algo, viejo Esa canción que nos están solicitando para ustedes se llama Se llama San Felipe, salgo de Rimbos de Cumbia para ustedes Primavera, mijo, oye, la... ¡Qué maravilloso, no! ¡Qué maravilloso! 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 ¡Gracias! 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 Que te ha entregado mi luz Mi puro corazón Si yo muero Podría amar por ti Hasta la vida Pero tu sonido no puede Y tus sonidos Escucharme Hasta la vida Porque te ha entregado Yo que soy yo Puntar tu beso Y acariciar con ti Enferida Encontriré que te mueres Por dentro A mi cautivo Me duele que le tengo a estar Después que te han regalado mentiras Te juro, corazón, si yo no era mi alma Podría amar por ti hasta la vida Pero tus ojos no me pueden perder Ni tus oídos de escucharme Las vueltas, por eso, serán sentidos Y yo te sueño, mandarte un beso Y acariciar de tu herida Te conteneré que te mueres por dentro Como a mi cautiva Te conteneré que te mueres por dentro Como a mi cautiva Esto es el tema de cautiva Con mucho gusto Muy madera Claro que sí, los temas más solicitados de la noche Se llamase titular de cautiva A ver, les explico por qué De uno por uno, porque después no puedo cantar Esto que le gusta bastante a Frank y a Liz Esa canción que nos están solicitando en esa noche Esa canción de los temas del señor Alberto Aguilera Valadez Mejor conocido por todos ustedes como Juan Gabriel Es una canción que nos están solicitando Se llama, se llama una vez más La canto en esa noche dice así para ser Vámonos hermano Aguilera ¡Sorre! Con un sol de una vez más Con un sol de una vez más Yo me conforme Con un sol de una vez más No van a tener laывает Yo me ofrecio Y me voy a encerrar Estar por el tiempo Y vivir sin miedo Que ya no puedo más Yo sé Que te eres párrafo Y te da tiempo en ese día Pero que no quieres Tú Y sabes que te da tiempo En ti, y muchas cosas más En ti, tan solo queda la ilusión de volverme Aún tan sola que seas Yo no he podido olvidar tus besos Ni tu linda cara, ni tus caricias Y me acostumbré a los caritos Quiero soñar de estar tú, quiero besar dormido Y ahora me conformo, y ahora me conformo Con volver en el mes Con volver en el mes Yo no he podido olvidar tus besos Ni libertad Y de vida Quiero soñar de estar tú, quiero besar dormido Y ahora me conformo, y ahora me conformo Con volver en el mes Me hizo retirar de una vez más Yo te daría mi vida Ciudad Camargo, Chihuahua, fíjate nada más Bienvenidos Dice saludos para Chiquis Pato, para Tepi Saludos con precisamente ave cautiva Saludos para Macri del Merito Oquiraga de parte de su esposa Saludos para los galleros, los cuates Tremendo partido Oquiraga, bienvenidos Dice la familia Viveros, Rafael Ángeles dice Está por la entrada de Conjunto Primavera El Rey Chilángeles, ahí me llamo el saludo especial Dice también con mucho gusto Dice la canción para Dulce, con todo mi amor de Chilipú Esa canción que viene enseguida yo quiero pedirle el favor Y si usted no la puede cantar a nosotros, seguramente la conoce Es un tema que dice más, asúmenos así para ser compadre Y amarnos a Rafael Ángeles 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 Haciendo Psych陣 Y amarnos a Rafael Ángeles Me duro a mi suerte Necesito decirte Que no voy a olvidarte Que solo soy de ti Y para ti no voy a olvidarte Necesito decirte Que te estaré esperando Por así existe Un amor simila De volver Y esa vez Que no voy a olvidarte Aquí está abuelita Y siempre está abuelita Que dice Un adiós Un adiós No hay algo que es el verdad que llevaste conmigo Mi felicidad Necesito decirte que no voy a mirarte Porque solo soy de ti y para mí No solo soy de ti y para mí Y que en esta estrella amores existe Una possibilidad de volver Es que yo soy de mi amor que estoy No llores por él No llores por él Que fuiste amigo y sé que solo se burlaba De ir a tu amor No llores por él Ni que saber que existía Ni que dije de verdad Que van a mirar sus besos sobrevivir Y no puedo hacer Mi esperanza de cariño no llores Y nada más Solo mira lo interés Que te lo puedo demostrar Este bien se muere por ti Soño El bien soñará con ser tu amor Y que varía porque tu sabor llegara al centro No llores por él No llores por ti A mí que varía porque su sabor llegara al centro Y lloré tu corazón ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Por ser tu hermosa Quedaría con tu hermosa Por llegar a ser muño De tu corazón Es tu hermosa Es tu hermosa Que te has soñado Por ser tu hermosa Quedaría con tu hermosa Por llegar a ser muño De tu corazón De tu corazón Era una noche de luna Me olvidé y te miré Y yo viví De tu corazón Que me ha malo a tu hermosa Yo me pregunté Que te goz Y ya me contestó así Ya mis caricias sufrirán, que no se irán para ti Ya me entregué con otro hombre, que no se irán para ti No hay nada, encorade de mi amor No hay nada Fly me de sol en este tiempo Me perdono porque si el amor se me parte el corazón Muchísimas gracias, muy buenas noches Yo los diga, con permiso, buenas noches, gracias Gracias, muy bien 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 Muchas gracias Gracias, muy bien Gracias, muy bien Gracias, muy bien Y 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